Me gasto 50 euros para hacer este vídeo. Hace 15 días compré este jamón serrano y ya no he vuelto a cortar. Y fijaros lo que le ha pasado. Pues sí, Jorge Ebro 6, la mejor manera es consumirlo. Esto no es broma, os pensáis que el jamón es un mueble y es un alimento con materia viva, con lo cual deberíamos de consumir todos los días. Si no has podido cenar, pues intenta comer y si no, merendar. Es la única manera de conservar el jamón al 100% de todas sus propiedades. Esto es imposible de salvar. Seguimos con vídeo respuestas. ¿Has probado el jamón de bellota a la sartén? Me parece un crimen. 5 años para realizar este producto para que tú cojas y lo frías. Vete por ahí a pasear. Seguimos con las preguntas. Esta explícasela a tu cuñado. Por supuesto que no son jamones de bellota 100%, son jamones de bellota ibéricos a 50, 75 o 100% de cruce racial. No comen todo a la temporada del año bellota, pero simplemente porque necesitan unos árboles como las encinas, los robles, los quejigos, que dan la...